Esta canción se llama el Ro de la Selección Todos queremos que la Perú cambie todo Sin que todo tiene que alentar Y todos juntos la vuelta va a matar Y vamos Perú, adiós Y vamos a ganar Y vamos Perú, adiós Y vamos a ganar Y vamos a dar todo lo que hay Por la camiseta de la Selección Hay que ponerle carro y corazón Y vamos Perú, adiós Y vamos Perú, adiós Y vamos al mundial que tenemos que llegar Vamos a luchar hasta el final Por la camiseta de la Selección Hay que ponerle calma y corazón Y vamos Perú, adiós 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 El Pancho Nuevo, con ustedes el gran Primo. El Albajo, el más chinole de la bata. Gracias a él tenemos muchos fans, puras chingolas de 12 y 13 años. El Albajo, el más chinoleón, Mauricio Rodríguez. De la Jogotube pasamos a la experiencia. El hombre del rock and roll, la enciclopedia del blues, el amo del desastre, el gran Roller Rock. En la primera guitarra, el príncipe del rock and roll, el amo de las pinieblas, el gran Chalduca María. ¡Gracias! 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 Vamos que lo jueguen 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 Vamos que lo jueguen